Aplausos 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 Vamos a donde a cantar, para entretener los ramos Oír por los mañecados, y la mano a cantar Vamos a donde a mirar, como se hace una cabaña Y tal como el sol nos baña, y la gente en el rojete Vamos a ver, ¿qué te parece? El resto de mi montaña, ay, vamos a cuatro El resto de mi montaña, ay, ven, que te espero ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a ustedes!